¿Qué es la reforma tributaria? El crecimiento económico es la garantía de que el año entrante la economía no crecerá. Algunos dicen que crecerá hasta el 0.7%, eso es una catástrofe y está por ver si creceremos a ese nivel o si tendremos decrecimiento. La reforma tributaria, el gran tema del momento. Bueno, Gustavo Petro parece que quiso mandar un mensaje amable al Banco de la República después de haberle dicho que sus políticas macroeconómicas no estaban sirviendo para nada. Y que atacar la inflación con la tasa de interés es un gran error. Lo que se está haciendo en el mundo entero lo critica el economista Gustavo Petro. Entonces, respaldó el nombramiento del exministro Carrasquilla, cuya reforma tributaria lo tumbó del cargo y era una reforma tributaria mucho menos ambiciosa, para llamarla de alguna manera, que la que se aprobó ayer en las comisiones conjuntas del Senado y de la Mara. El doctor Francisco José Lloreda, quien es el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, advirtió que se va a acabar la autosuficiencia de petróleo y de gas en Colombia. Se va a acabar. No vendrá inversión extranjera, porque la reforma tributaria ataca la inversión extranjera. Y ahora Petro ataca a los capitales Golondrina, que le parecen cosa malísima, anunciando lo que sería una catastrófica política de control de cambios que nos sacaría de los mercados de capitales y que dejaría a Colombia sin financiación. Eso lo entiende el ministro de Hacienda, que aunque no entienda todas las cosas, esta la entiende a profundidad. Y salió a contradecir a Gustavo Petro, ministro de Hacienda, y su jefe, Gustavo Petro, no están de acuerdo. ¿A quién creerle? Dirán los inversionistas. Si le creemos a Petro, no vamos a llevar nuestro dinero a un sitio donde no lo podamos sacar. Si le creemos al ministro de Hacienda, tendremos confianza. ¿A quién creerle? Colombianos han pupitrado la reforma tributaria haciendo lo que tanto criticaron. Pero lo que queda de debate, la presión ciudadana no debe ir al pacto histórico, porque al fin y al cabo ellos son gobierno, es su reforma tributaria y para nadie es un secreto, que ellos lo que buscan es destruir el país. La presión ciudadana, en cambio, debe ir a esos partidos que se vendieron, a los que yo llamo prepagos. Por ejemplo, el partido de la U, que tiene esa U en honor a Uribe, que luego fue santista, después duquista, hicieron campaña con Fico, luego con Rodolfo, hoy son petristas, ajustándose a quien gane. Eso es una fábrica de avales de unas microempresas electorales sin ninguna clase de ideología. El partido liberal, que hoy engaña a la ciudadanía diciendo que votará no grabar pensiones, pero sus miembros pupitraron la reforma donde grababan las pensiones. Y el peor de todos, por supuesto, el partido conservador, el partido de la familia, hoy entregado a quienes pretenden destruirla, el partido de las tradiciones, hoy arrodillado al petrismo. Esos son los mayores prepagos. Un asco. A partir de este momento, los invito a sumarse al numeral congresistas prepagos. Música Música